Este video es patrocinado por... ...que antes ya estudio 9 tutorial... ...un tutorial que tiene que dar... Hola, ¿cómo están mis topos fantásticos? Bienvenidos a... ...Lud Massacre. Vamos a volver al pasado, porque por lo que veo... ...a ustedes si les gustaban... ...los juegos de terror. Ya, 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 vamos a tratar de... ...de jugar lo más posible ...y ya, porque yo no puedo poner esos juegos... ...y si ustedes conocen a... ...la casa productora de Puppet Combo... ...una casa productora... ...si ustedes conocen los juegos de Puppet Combo... ...como están creados, saben que están basados en las películas... ...de los 80, 70, no sé... ...y tienden a ser un poquito... ...un poquito ruidosos, ¿no? ...no me acuerdo si el género es Slasher, ahora sí se llama, no me acuerdo cómo se llama... ...es como un gorro, una cosa así, y... ...con ruidos y todo lo que tú quieras, ¿no? ...y... ...y lo que tiene es que yo le... ...así que vamos a empezar a jugar este nada más... ...nada más, nada más, nada más, y así se ve el juego... ...uy... ...no me pregunten por qué, pero el juego sí se ve... ...ok, las clases están... ...de su lugar... ...y yo... ...no puedo... ...no puedo leerlo... ...esperate... ...no... In the Peace of Christ, Mother Apolonia. Oh, según lo que entendí de la carta. A ver, ¿a ustedes les gusta en VHS? En Playstation, en Playstation, mejor en Playstation. Se ve peor, se ve peor en Playstation. No es a su gusto, es a mi gusto. Lo que no sé es, es este, lo del inventario. Lo del inventario, uy. Y bueno, eso sería todo. No se ve nada, voy a tener que poner esto. No, pues, mejor no. Decidimos volver a las raíces. Ay, espérate, no, espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no se muere, ¿no? No, no se muere. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sube, sube, sube. Sube, es como los jueguitos esos donde el... ¿Cómo se llama este? ¿Qué hice? Es como el Slender, el Slender Tubis. En el Slender Tubis podías hacer esto. Si se preguntan si me sé la trama, tanto que hablo de Puppet Combo. No, yo espero no padecer del corazón, pero... No, no, no me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Vengo allá? ¿O soy yo, padre? No, por favor, que no sea alguien, que no sea alguien. Es la monja, es la monja, es la monja. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que reacc... No quiero que reaccione, no quiero que reaccione. Es que los ruidos, los ruidos no me gustan. No, no, no me gustan. Y este, no, 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 no. No, 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 no. Me la juego a monja. Porque es el intro, ¿no? Y ahora... Vamos, pero ya que termine los créditos, ¿no? ¿Puedo quitarlos? Oh, por lo que veo no funcionó. Se murió. Se murió para siempre. Es que a mí me da cosa cuando veo a la monja esa, pero... Este, sin ofender a si hay monjas en el gameplay. Por lo que veo no debo morir en el... Por lo que veo no debo morir en el juego, porque si no, muero para siempre. ¿Es por acá? Siento que no voy a poder con este juego. Siento que no voy a poder con este juego. Siento que no voy a poder con este juego. ¿Será que le cambio lo del PlayStation? De hecho, es que no, no. Necesito ver. Pero, no me dejan. Así. Es que no se vi nada, señores. Ay, no me gusta el juego así. No me gusta el juego así. No, me gusta el juego así. No, 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 no. Espérate. No, 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 no. Yo no... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya les había contado que yo... Uno de mis traumas más grandes es jugar salen y el uno. ¡Ay! Es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer. Era una mujer. No, 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 no. No voy a leer, no voy a leer nada, no voy a leer nada. Ahorita, hasta ahora no voy a leer nada. No veo nada, 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 no veo nada. No me gusta el juego, no me gusta el juego, no me gusta el juego. Pero qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. No me gusta, no me gusta. No esperen que juegue tanto, porque este juego no, 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 no. No es de mi estilo. Yo no juego de ese tipo de cosas. Hasta aulas te lo paso, porque aulas es menos. Aunque no lo crean, es menos. Es menos este Esta es tu linterna wey Esta es tu linterna No 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 es tu linterna no Es probablemente el único estudio Al que le tengo respeto Porque odio sus juegos Pero no puedo no puedo no puedo Tengo que hablar para distraerme Tengo que hablar para distraerme Porque no puedo no puedo no puedo Ciérrate te cierras con magnesia No 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 puedo jugar esto No puedo jugar esto No puedo jugar esto No puedo jugar esto No 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 niño esto No 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 Es que este juego Tiene la costumbre de los screamers Si yo lo he visto Y no screamers de que te Bueno No puedo No puedo No puedo Esta cerca 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 No Incluso tengo dos Dos audífonos tengo por estos Uno para taparme El sonido Y el otro para Para no sentir tanta la vibra Una tabla Para que quiera Ah ya 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 Por favor no por favor No por favor Que no está aquí por favor Que no está aquí Que no está aquí Que no está aquí que no esta aqui x6 que no se que que estoy haciendo tene contando cosas no morga por por no que no suene feo x2 no 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 la morga no no amarilla 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 no me gusta no me gusta no me gusta el juego el juego no mola el juego no mola el juego no mola escucho algo escuchalo uyyyy escucho algo me cerro la puerta cerro la puerta de que lado En mi puta vida, en mi puta vida Voy a tocar este juego, en mi puta vida Voy a tocar este juego, en mi puta vida voy a tocar este juego Amigos, no me gusta el juego ¿Dónde estás? Y la monja, la monja no me mueve La monja no corre, la monja No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, muchachos No puedo, no puedo, no puedo No me muevo Si me muevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ya, ya valiste Ya valiste, amigo Ya valiste, amigo Ya valiste, amigo Ahí viene Ahí viene la bosca, güey Ahí viene la bosca ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola Hola, Nur Ya valiste, Berta No Esa jeta, güey Vamos con la linterna La linterna es nuestra amiga Es una porquería No es una linterna Es un encendedor No estaba, no estaba, no estaba No estaba, no No estaba Lo que no entiendo es por qué ¿Qué hace la monja arriba? Está protegiendo a los niños ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no era una monja Eso no era una monja, amigo Eso no era una monja Eso no era una monja Eso era un morro Soy culo para estos juegos Soy culo para estos juegos Estos juegos deben ser herculeados Herculeados Me van a dar una putilla Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya rompí eso Si sepa, eso era la porquería de piedra Suena que está cerca Sí, suena que está cerca Muy cerca, muy cerca, muy cerca Muy cerca Sí, cuando suena moscas Así, todo feo, ¿eh? Porque ya está cerca Hola No, señora, no, señora Señora, no, señora Ahí está la señora Ella gritó como loca Tú estás, tú estás, tú estás Tú estás, tú estás, tú estás Tú estás, tú estás, tú estás Tú estás, tú estás No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Si se preguntan Oye, oye ¿Cómo es que encuentran las cosas tan fácilmente? Y si se supone que eso Tarda mucho tiempo Yo no sé Yo no sé No es un speedrun No, speedrun no es Aparecete, bruja ¿Por dónde va a aparecer? No puedo, no puedo, no puedo No puedo quedarme aquí No puedo quedarme aquí Demasiada presión No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ay, ella me vio No, no, no Las gráficas del juego Eso es todo Eso es todo No puedo, me tiro en las manos No puedo, no puedo, no puedo Muchachos Perdón, perdón Perdón y chíñense No, no Este juego nor Cualquier otro juego de terror Que no requiera más de 10 megas de memoria No, Puppet ¿Cómo se puede joder? ¿Se puede chingar? ¿Se puede ir a chingar a su madre? ¿Por qué no? Porque es muy bonito Todo lo que tú quieras Pero no puedo Y aleluya, señor Porque tenía niño zongo Tenía niño zongo allá en el desván Y no nos gustan los niños zongo No nos gustan los champiñones No No, 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 no Creo que les haya gustado el gameplay Me despido Nos vemos en el siguiente episodio De juegos de terror Porque me acuerdo que mi canal Tenía juegos de terror Nos vemos en otro game